En el momento que está viviendo el país de una crisis tremenda, agravada por el COVID o la COVID-19, me parece que la solución más fácil, la solución de la cuenta la vieja, es subir los impuestos, que es la solución más difícil de encajar por las familias. El informe que acaba de emitir el Spending Review de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que lo crea la Unión Europea, para que los gobiernos de los distintos países que conforman la Unión no se propasen sangrando a su ciudadanía, este organismo que se crea en 2013, que tiene las siglas AIREF, dice, asegura, que esta subida de impuestos va a afectar a los pobres, va a afectar a las clases medias y que apenas les va a afectar a los ricos. Hombre, y si cargan todo lo relacionado con los transportes, va a repercutirse en la subida de precios de todos los productos que se transportan por carretera. Es decir, el mantra de Robin Hood de robar a los ricos para desolar a los pobres, que es muy romántico y a mí me gusta, y yo lo comparto. Aquí lo hacen al contrario, roban a los pobres para quedárselo ellos y hacerse ricos. He hecho el análisis, he hecho el análisis, insisto, cito, la spending review, el último informe, que dice, señores, uno, no existen ya tantas grandes fortunas en España, las grandes fortunas ya no están aquí, han salido volando. Y luego, tenemos también el resultado del sangrado de la rapiña fiscal a las clases medias, que, bueno, spending review dice que es del 2% del déficit, y otros analistas dicen que solo es del 5% del déficit. Es decir, estamos hablando de la tasa Google y luego una cosa muy gorda, hay un impuesto a la actividad internacional de nuestras empresas que están fuera para a la hora de repatriación de los dividendos.